En la perla del Soconusco hay cosas excelentes que hace que muchos turistas quieran venir a visitar, sin embargo hay muchas otras que representan un peligro para la ciudadanía y dan mala imagen a la ciudad. Los registros en mal estado se pueden observar a lo largo del municipio de Tapachula, los cuales además de dar inseguridad, se convierten en un lugar en donde la gente tire su basura. Uno de estos problemas se encuentra en la Central Norte frente a Electra, la cual gracias a sus denuncias ciudadanas, acudimos donde hay un registro de cableras que está justo en la banqueta, totalmente descubierto y asimismo lleno de desechos. Población que circula por la zona pide a los encargados del cableado que hagan algo para solucionar el problema antes de que pueda ocurrir algún accidente. Para el periódico Noticias de Chiapas informó Mario Pérez.